En Salvador, canta, con dicho y dojosa, segunda temporada A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu honrada Vamos traguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces ahogar, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me deseas más, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con risura Vamos tramando este alboroto, con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigue el camino del cortejo, a fuego lento fuego añejo Sigue avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces ahogar, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me deseas más, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento A fuego lento me haces ahogar, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me llenas, me llenas, me deseas más, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento A fuego lento me haces ahogar, contigo tengo el alma enamorada Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me deseas más, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento Amor forjado a fuego, amor forjado a fuego, amor forjado a fuego lento